En la segunda parte de los videos sobre psicofonías, las voces del más allá Vamos a empezar con dos grabaciones que han sido discutidas de forma importante No solamente por la claridad de las voces, sino por lo que dicen Según cuenta la historia, estas grabaciones fueron realizadas en el Palacio de Linares Allá en la hermosa España En un lugar en el cual hubo, según se dice, una relación incestuosa con una niña Misma que fue asesinada Al llegar los expertos, abrieron los micrófonos y se escucharon dos voces En primer lugar, van a escuchar a una niña llorando que dice Mamá, mamá, no tengo mamá, mamá Y en la segunda grabación se escucha a una mujer que dice Mi hija Raimunda, nunca, nunca oí decir mamá Vamos a escuchar estas grabaciones un par de veces Mamá, 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 no tengo mamá Mamá, mamá Mamá, mamá, no tengo mamá Mamá Mil garra y punca Nunca, nunca Oí decir mamá En la primera parte de este video Mencione a dos famosos investigadores españoles Y en esta ocasión voy a ponerles una grabación de otro famoso investigador de lo paranormal Llamado Pedro Amorós Él tuvo la valentía de abrir micrófonos y hacer un experimento de psicofonía en su propia casa Después de instalar todo el equipo Lanzó dos preguntas Las cuales son las más comunes en este tipo de casos Preguntó ¿Quiénes son? Y ¿De dónde vienen? Esto fue lo que le respondieron En la siguiente grabación Hay un comportamiento curioso Por parte del fantasma O del ente que había en la habitación en la cual se hizo la grabación ¿A qué me refiero? A que se nota claramente como la niña que habla Se acerca al micrófono Quizá para ser mejor escuchada O simplemente estaba colocada en esa parte de la habitación Tras instalar el equipo La pregunta que se hizo fue ¿De dónde son esas voces? La voz infantil Repito Acercándose al micrófono Dice Soy yo Escuchen esto Continuando con las psicofonías de voces infantiles Hablando en primera persona Una de las más polémicas Porque según algunos investigadores Lo que esta voz infantil dice es Yo soy Dios No se escucha del todo clara la última palabra Pero se asegura Que si es una voz del más allá Juzguen ustedes Abran bien los oídos Y díganme si están de acuerdo En lo que dice esta voz Si dice Yo soy Dios Escuchemos esto Y después de escuchar este Yo soy Dios Vamos a escuchar la voz del más allá De una persona de avanzada edad No se puede distinguir si es hombre o mujer Pero dice Él ahora está por llegar Él llegará Ya vendrá Os arrepentiréis Pongan atención Porque no se escucha del todo claro Pero esto fue lo que dijo Y como se acostumbra en estos casos Dejé la mejor para el final Esta última psicofonía Se escucha claramente No hay ningún tipo de ruido No hay sonidos metálicos No hay interferencias Ni estática Todo esto inicia Como una llamada telefónica A una estación de radio Vamos a escuchar las voces De los locutores Quienes hablan con una niña Pero conforme avanza esta conversación Se va haciendo más y más rara Y lo último que dice la niña Es escalofriante No se lo pierdan Aló la amiga Hola ¿Mi abuelita? ¿Cómo? Abuelita, ¿dónde estoy? Abuelita Abuelita ¿Qué es eso? ¿Dónde has visto el contrario con sus llamadas locas a esta hora? ¿Quién habla? Abuelita Abuelita ¿Qué es eso? ¿Aló? Maldita sea, no me voy a agradecer ¿Aló? Abuelita Abuelita ¿Se ha pedido? Abuelita ¿Cómo les pasa? Abuelita 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 Si esto no te puso nerviosa Nervioso Te felicito Debes de estar hecho de acero ¿Qué opinas de las psicofonías? ¿Crees que son reales? ¿Crees que no? ¿Y también ¿Te atreverías a abrir un micrófono Para captar una voz del más allá? Déjalo en los comentarios Y nosotros nos seguiremos encontrando En la oscuridad